Agentes, soy Luis Moreno aquí de Simply Health Insurance Agency. La pregunta que me llegó de uno de los agentes míos. Tenemos yo una plataforma que se llama School. Y aquí todos los agentes ponen sus preguntas, ayuda que necesitan ellos. Y ahí también pongo todo lo que, todos los resources, los smart books, lo que es necesario para hacer este negocio de ACA. Pero mira, aquí la pregunta, lo que me dijo este agente. Luis, tengo un cliente. Ahorita él está usando un income de 20 mil dólares. Pero lo que estoy pensando es que cuando se termine el año, va a terminar con 70 mil dólares de ingresos. ¿Qué es lo que le va a pasar? Hijo, pero que se, dile a ese muchacho que se prepare, porque mira, eso es lo que voy a pasar. Antes que les digo qué es lo que va a pasar, eso es lo que necesito de ustedes. Por favor, like. Necesito la ayuda. Pónganme una respuesta ahí. Yo siempre checo todos. Y subscribe, por favor. Necesito la ayuda, el apoyo de ustedes. OK. All right. ¿Qué es lo que le va a pasar? Mira, les voy a enseñar una cosita aquí. Vamos a ver. OK. So, mira, vamos a comenzar. Aquí tengo un quote para esta persona con 20 mil dólares. So, unas cositas. Lo que necesito que miren aquí es, les van a dar a esta persona. Mira, vamos a hacer esto. Para hacer las matemáticas de esto, que no sea tan duro, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que esta póliza comenzó el día primero de enero. Va a estar ahí 12 meses con esta póliza. Y en esos 12 meses, no les vamos a cambiar los ingresos. Va a quedar en 20 mil. Con estos 20 mil dólares, le van a dar 384 dólares de subsidy o de ayuda cada mes. OK. So, vamos a hacer el math. Vamos desde aquí. So, 384 por 12 meses. Son 4,608 dólares que le van a dar a esta persona en un año de ayuda. Ahora, termina en el año. Estamos en abril. Va a ser sus taxes y terminan en 70 mil. Ahora, lo que es importante aquí. Le fallaron ahí por 50 mil dólares. So, eso es lo que estoy pensando yo. OK. A lo mejor le llegó un bono de 50 mil dólares. A lo mejor. O lo que yo le digo a mis clientes. Mira, si hay un cambio más de 10%, avísame. Tenemos que reportar un cambio y vamos a ponerle lo que piensas. Porque si no, algo muy mal te va a pasar. Y les voy a enseñar que es muy mal. OK. Si le pongo 70 mil, mira, no le dan nada de ayuda. Entonces, lo que va a pasar es esto. Estos 4,608 dólares que le dieron de ayuda todo el año, cuando hacen sus taxes, ahora lo van a tener que pagar para atrás. No es una multa. No tienen que pagar intereses, pero van a tener que pagar esto para atrás. Entonces, si deben dinero, van a deber más. Si tienen un crédito, un refund, pues se lo van a quitar de eso. Y te voy a decir, esas personas se enojan. OK. Hay otras organizaciones que le dicen, no te preocupes. No les va a pasar nada. Oye, sí les va a pasar algo. Un consejo que le doy a ustedes a gente. Nunca jueguen con el dinero, con esta cantidad. Pongan allí lo que van a hacer. OK. Yo nunca le muevo. OK. Porque yo no quiero ningún problema con esos clientes. Y yo también no quiero que ellos tengan problemas. OK. So, vamos a hacer eso. Ahora, una cosa que les voy a avisar. Cuando aquí tenía, mira, de 70,000, el out of pocket son, vamos a hacer aquí el silver, para que los quedamos con el mismo tipo. El out of pocket son 8,800. OK. Cuando le pongo aquí los 20,000, ahora baja a 2,800. OK. So, dos cosas. Una cosa pasa y otra no. El dinero que le dieron, que no tenían que agarrarlo, porque ganan mucho dinero, sí lo van a tener que pagar. Pero, lo que no van a tener que pagar, porque ya se terminó el año, y vamos a hacer que fueran al hospital y ellos pagaron los 1,800. Cuando tenían la póliza de 70,000 dólares de ingresos, esto era 8,900. No, eso, el año que ya pasó, cuando esta situación pasó, no se va a cambiar. No va a tener, no les van a subir y ahora el hospital les va a mandar un cobro. Eso no pasa. OK. La única cosa que pasa es el subsidy, la ayuda que le dieron, van a tener que regresarlo. OK. Ahora, vamos a hacer otro cambio. Vamos a hacer que están en 20,000 y terminan en 30,000. OK. Ahora, la diferencia no es tanto. La diferencia aquí ahora, antes era 384, ahora es 313. Entonces, la diferencia son 71 dólares por mes, por 12 meses, 852. Eso es lo que van a tener que pagar si pusimos 20 y terminaron en 30. Entonces, si la diferencia de ingresos no es tanto, pues no tienen que pagar tanto. Pero si es mucho, ustedes van a poner a esos clientes en una situación muy, muy mal. Entonces, es bien importante que agarren esta información correcta. Ahora, vamos a cambiarle aquí un poquito más. Vamos a ver, vamos a hacer que ellos ganan 30. Que estamos haciendo la aplicación nueva y están en 30. OK. En 30, si te fijas aquí, el out of pocket son 7,200. Pero si dicen, ¿sabes qué? Pienso que voy a terminar en 20. Cámbiale de voladita porque mira lo que pasa. Con el 20, ahorita están pagando 66 con un out of pocket de 7,200. Si yo le muevo a 20, ahora pagan cero, se ahorran. Pero la cosa más grande, 17,200 bajó a 2,800. Ese es mucho dinero que se van a ahorrar si llegan, si están en un hospital. So, es bien, bien importante que reporten los cambios de los ingresos. Ok. So, una cosa. Nunca, nunca. Ese es el consejo. Mira, ustedes agentes siempre hagan lo que es correcto. Haciendo eso no vas a tener problemas. Vas a tener clientes por vida. Y lo que me gusta es nunca se te enojan. A mí no tengo problemas y se quedan conmigo esos clientes. Entonces, cuando estás hablando de los ingresos, no hay problema ayudándole a ellos a obtener esa cantidad. Si no tienen suficiente, mira, pregúntales. Oye, ¿piensas tú que puedes tener un trabajo extra? A lo mejor pones más horas para que llegues al nivel donde te dan ayuda, si están muy abajo. O a lo mejor están ahí, pero les quitan muchos deductions, muchos gastos. Pues, ¿sabes qué? No quites tantos para que llegues a este punto. Ok. No hay problema en como coaching. Ayúdales. Pero nunca, nunca, nunca pongan ahí una cantidad para que le des un plan de cero. Cuando ya sabes muy bien que esa cantidad que tú le pusiste no es el correcto. Porque, mira, esa gente se enojan. Si tú estás esperando un refund o vas a pagar una cantidad, ahora tienes que pagar de más o te van a quitar el refund. Vas a tener problemas. So, siempre pongan lo que debe de ser y no vas a tener problemas. Ojalá que te ayude eso. Ahora, abajo, no se lo olviden, tengo yo cosas para ustedes. Tengo yo una clase de ACA. Ok. También tengo el CRM, que es muy, muy bueno. El CRM, lo que es el CRM, es una herramienta que todos los agentes necesitan. Si usan el link mío, lo que pasa es yo les voy a dar todo lo que yo tengo de ACA, de Medicare, de Life Insurance, Dental Division y de seguro de casa y carro si lo quieren. Ok. Ok. Si lo quieren, yo te los doy. Y también, el año pasado, vinimos casi 1,400 en el Open Enrollment. En un Open Enrollment. Yo, otro señor y un ayudante que era part-time. Ok. La mayoría de esos clientes eran de Facebook. So, la señora que me ayudó con Facebook, abajo, tengo la información de ella. Ella tiene una clase. Te puede enseñar. Tienes que comprar la clase, pero es en inglés. Pero ella te puede ayudar a saber cómo hacer ads en Facebook e Instagram. Y lo que yo hago, yo te voy a enseñar cómo esos leads que te llegan de ahí, cómo ponerlos automático en el Agent CRM. Y tengo yo ya cosas, workflows, que van a trabajar para que te ayuden a vender más. Ok. Pues, gracias. Y que no se lo olviden. Like, por favor. Like, el checkmark. Pongan unos respuestas y preguntas si es necesario. Y subscribe, por favor. Necesito la ayuda y el apoyo de ustedes. Gracias.